Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno chicos como están, pues si Yipi va a hacer una película llamada mi ópera prima y yo hice una lista de la guitarra prima, empecemos, lista de la ópera, Tito, Bernie, Cristian y Pato y esas son las listas que yo hice y a veces son los personajes que me salieron cuando yo escribí personajes en Google, no sé si hay más, pero bueno, Si hayan interesado en la película ya tenéis mis videos de las series Kimmy y Frampo y todos los colegios para P.Yipi así que deben seguirnos en TikTok y en YouTube, y en el momento de chicos recuerden dejarme un like y una suscripción, bye bye chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!